A continuación tenemos la entrega de reconocimientos por equipos a cargo de la licenciada Antonieta González. Aplausos por favor. Bueno, entonces para finalizar, para terminar con broche de oro su función, quizá un diploma no sea tan significativo como los significativos que ustedes sí dejaron como aporte a nuestro municipio. Entonces voy a rogarles que por equipos se pongan de pie, como un día se pusieron el chaleco, el día de hoy van a recibir el diploma correspondiente y los acredita entonces de la siguiente manera, dice el diploma. El Censo de Población y Vivienda 2017-2018 otorga el presente diploma a Dolmar y Jolmela Nicolás Micolás por su destacada participación como supervisora para el proceso del censo realizado en el municipio de Pazú, Chivantenajo, dado en el mes de agosto de 2018. Firma el señor alcalde municipal, Don Reyes Pantanios, el licenciado Mario Zoy Gabriel, coordinador departamental y su servidor. Entonces le ruego por favor al equipo número uno, o la sección número uno, integrada por Julia Álvarez Lucía. Jennifer Beatriz Teleguán y Jenny Raquel Yos Cocomo Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.